Os vamos a desear los buenos días, porque tengo una buena noticia. Pequeñita, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Tiene un poco de frío? ¡Corre, corre, corre! ¿Tú vas un poquito? ¡Sí! Ven, mira, ven. Mira, vamos a enseñarle a la gente lo que haces. Que haces cosas de mayor. Haces cosas de mayor. Haces cosas de mayor. Por fin. Por fin. Por fin. Lo que no pueda, la paciencia y el cariño, de verdad que no lo puede nada. El acostado... ¿Cuánto le ha costado? Dos semanas. Va a hacer dos semanas y media. O sea, alimentándola con una jerequilla. O sea, no os podéis hacer la idea de qué feliz me hace esto. También porque ella se encuentra bastante mejor. Y al final lo que necesita es cariño. Cariño. ¿Y sabéis lo que le ha ayudado? Le ha ayudado... Yo intentaba acercarme a ella y al final le ha ayudado a estar con Carmen más tiempo. Estar con Pablito y con Victoria. Y bueno, mirad. Es que se va a tomar el video completo. Vamos a descansar un poquito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven. Ven. Que no has crecido nada. En tres semanas no ha crecido nada. Pesa cuatro kilos. Cuatro kilitos. Pesa. Cuatro kilitos. Cuatro kilitos. Y, y, vive. Oye, cabeza. No, no puedes dar cabeza. Eso sí que no. Así que es una maravilla. Yo sé que muchos estaréis viendo el video y diréis, pues, una corderita tomando viderón. Pero para mí, de verdad, que ayer me alegró el día. Hoy me alegra muchísimo levantarme así. Y estas son las cosas que me hacen completamente feliz. Ver un bebé siendo un bebé. Y queriendo vivir y queriendo comer como un bebé. Y haciendo cosas de bebito. Tu colita, no mueves la colita. Es muy cariñosa. Le encanta que le está quedando por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Te lo va a tomar enterito. Lo vamos a quitar esa vía, ¿eh? Le va a ser una corderita mayor. Vea, qué carita. Sí, 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 sí. Muy bien, tú solita. Muy bien. También tenía mucho dolor en toda la mandíbula. Yo creo que ya se le ha ido el dolor. Sigue con los hierros. La tenemos que llevar la semana que viene. A que miren a ver si le ha... Pues si el hueso de la mandíbula lo ha soldado. Mira, vente, ven. Ven, mira, ven, ven. Mira que te vean. Mira, enseñales lo que te gusta. Espera, espera, espera. Espera. No, no hay más vive. Yo voy a dar mucho que me toquen por aquí. Mira que carita se me quedan. No hay más vive. Y por aquí... ¿No quieres ni más? ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebecito! ¡Ay, mi bebé! ¡Qué mala es! ¡Ay, qué mala es! ¡Hola, vámonos! Le hago unas hojitas, ¿eh? Está súper mayor. ¿Quieres una hojita? ¡Qué buena! ¡Oh, qué mayor! ¡Ay, mi bebé!